¿Qué tal? Soy Eder Rivas, el músico del pueblo, y quiero hacer una dedicatoria muy especial a un amigo que ya está en el cielo, a mi amigo Derly Florentine, un gran futbolista. Y para él, quiero dedicarle esta canción, esto que dice así. Solo falta tu permiso, porque el técnico me dijo que yo sabía chutear. Yo quiero ser futbolista, para darte una casita, fruto de mi habilidad. Y al poner la camiseta, haré tres, cuatro gambetas, en tu homenaje papá. Mamá, yo seré Derly Florentine, el número nueve, que como un rayo se mueve, y no lo pueden parar. Y con un gran cabezazo, haré un lindo golazo, que te lo van a contar. Me compararán de fijo, con el gran Arsenio Erico, y tu orgullosa estarás. Y entre tus plateadas ganas, cada vez que Humaitá de Huasuro caiga, una estrella brillará. La copa, para que está en el cielo, de parte de Rivas, el músico del pueblo.